Cuando nos adorábamos más, hasta la colombia que duró, presagiando el final. Qué triste, no sé todo sin ti, los mares de las calles se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es con el amor, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida serás, sin el cielo azul de tu ser. Hoy quiero saborear mi dolor, vivo con pasión y piedad, la historia de ese amor se escribió. Para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarte a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor, vivo con pasión y piedad, la historia de ese amor se escribió. No saben que pensando en tu amor, en tu amor. He podido ayudarme a vivir. 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 He podido ayudarme a vivir.